¡Suscríbete al canal! 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 ¡Han pasado 15 minutos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuata л AL! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una decisión! de haber tocar el balón a este equipo. La devuelve hacia la medular. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. No les han salido las cosas como querían, pero no hay por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Como siempre, un gol temprano facilitaría mucho las cosas. Vamos a vivir los segundos. 45 minutos. El Mónaco. No debe rasgarse las vestiduras, porque le quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar. Esa es la palabra. Cuanto antes, además. para encarreglar las cosas. ¡Qué habilidad! ¡Fuelga el pase! Aparece para alejar el peligro. La dirigirá entre los tres palos. Logra despejarla. ¡Y se marcha! ¡Salta con potencia! Un centro, pero no tan buena de punición. El Mónaco ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. El Mónaco, aún con un gol por debajo, tendrá que salir a por todas tras el descanso. A ver qué se saca de la manga. La juega hacia la derecha. ¡Allá salta! ¡Cabequea! ¡Se ha ido por poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Allá salta! ¡Allá salta! ¡Allá salta! ¡Busca una buena jugada! Maripán. ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Ahí lo vemos tomando su posición en el campo! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Götze! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Gran intento! ¡Menudo manopla del portero! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Allá salta! ¡Vamos a이었 forgot! ¡Vamos a Inggris! El Monaco puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. ¡Qué buen balón a la banda! Decide jugar por la banda izquierda. ¡Balón arriba! Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Qué buen juego de pies! Hay contacto y va a ser falta. Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Ya ya va! ¡Le pega! El PSV hace otro cambio casi de forma consecutiva. La juegan en corto. Mete un centro. Han logrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada. Ni por eso se han podido marcar. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. ¡Qué buen golpe! ¡Justo, justo lo que necesitaban! El PSV trata de crear juego. ¡Balón para arriba! 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 Estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. Salían con ganas de remontar en la segunda parte, pero al final no han podido evitar la derrota. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. No, gracias a ti por invitarme.